El jefez Caim, sé que salió de acá, él contó uno de sus ejemplos. Nos habló sobre un joven, un joven que era muy despierto, pero no muy sabio. Para felicidades de todos, se casó con una jovencita muy, vamos a decir, muy adecuada para él, de acuerdo a sus acciones. Y unas semanas antes de la boda, apareció su nombre en los anuncios, en el betagnesis de la sinagoga y en los aprendedores. Y toda persona que iba a ver los anuncios veían que dónde iba a ser la boda, en qué salón, el salón Keter Amérez, era un salón muy especial. La corona del rey, así se llamaba el salón. Llegó el día tan especial. El fotógrafo estaba esperando afuera para fotografiar cuando él salía del carro con el que venía. Bueno, los cantantes estaban también esperando, atentos a su entrada, hasta estaba el rojo y shiva que había llegado para realizar los kirushim, la boda, la jupá. Era como un sueño que se hacía realidad. Y él, el novio, estaba en el medio, en el medio de todo el relato, estaba ahí el novio. Todos iban detrás de él, en la jupá, en los bailes, en los bailes iban delante, iban por detrás. Y él solamente se movía, se balanceaba junto con todo el resto de la gente que iban y venían. Él estaba junto con todos. Todo esto fue después de salir del cuarto donde había estado, el cuarto donde estaba junto con la nueva esposa. Y todos lo esperaban ahí con aplausos, con gritos, con cantos. Todo era como era una cosa, una alegría, pero para él. Para él y para el novio. Si él de repente quería tomar algo, todo lo que escuchaba, dejaba lo que estaba haciendo y lo servía como si fuera el mozo, como si fuera uno de los mozos del salón. Venía, le acercaba un vaso de lo que él quisiera. Y bueno, él era el novio y tenía los bailes. Él estaba en el centro de los bailes, en el centro del salón. Pero nadie se acuerda, ¿verdad? El elegido del año. ¿Por qué está escrito? El novia y la novia salieron del salón pasada la medianoche y entraron a su nueva casa una semana muy ocupada, les esperaba. Con fiestas, ciudad brajot, todo lo que implica después de la boda. Después de la semana, el novia y la novia salieron de su sueño. Terminó la semana y ahora ya está. Y todo el acetejo, todas las cosas terminaron. Ahora son lo que se llama una pareja, ¿cómo se dice? Fresca. Su tarí. Una pareja fresca. Una pareja nueva. Pero el novio, este novio, él no quería desprenderse de esa sensación de rey. Y él quería sentir todavía un poco más de esa cosa tan bonita que vivió durante la semana. Por eso, ¿qué hizo? Pensó. Decidió. Así con un pensamiento muy, una decisión firme. Ahora, se puso de vuelta el frac, el frac que se utilizó para la boda, la corbata de novio. ¿No sabían que era una corbata de novio? Yo una vez fui a comprarme un frac para el Shabbat o para la fiesta o para lo que sea. Bueno, pues, entonces estaba con una de mis hijos y me dice, bueno, papá, elige una corbata. Y había una, una pared llena de corbatitas así, de cuartidas. Pero vi que había unas corbatas ahí aparte. Y dijo, quiero esa. No, esa no se puede, esa es para los novios. ¿Qué? ¿Corbata para novios? Sí, hay corbata para novios, hay traje para novios, hay zapato para novios. Sale todo más caro, doble, tricle, pero es para novios. Tiene una etiqueta que de hecho lo puse al novio. Yo quise comprar una corbata esa y no me dejaron. Esa corbata es para los novios. Esa corbata me gusta. Y no, quiero para los novios. No me la dejaron más. Compré una igual, que estaba en la otra estantería. Salía la tercera parte. Y era igual. Nada más que no decía que era para novios. Bueno, este novio se puso el frac, un traje especial. Se puso los zapatos que usó en la boda. Se puso la corbata. La corbata de novios, de novio. El sombrero también, nuevo. Y empezó a caminar, camino. Empezó a caminar. A ver, ¿qué dice? A las seis de la tarde. Camino al salón. Ahí, Keter Amélez. Fue al salón. Se puso como novio. Entró, entró al salón. Y empezó a mirar, sonriendo a todo el mundo. Sonreía a todos. Pasó por las mesas. Y se fue a la mesa principal. Ahí, se sentó ahí. Pero ahí, como era de esperar, estaba sentado otro novio. El novio del día. ¿Y qué hacía él ahí? Bueno, entonces, alguno que otro levantó las cejas. Extrañado. Especialmente los consuegros. Los consuegros nuevos, ¿no? De la fiesta que había ese día. ¿Quién es este que vino acá a sentarse? Es un novio falso, este. Y fueron a la oficina del salón. A ver qué pasó. Tal vez hubo un error. Tal vez se equivocaron. Impusieron dos novios al mismo día. Y ellos verificaron el director del salón. Revisó la computadora y vio que no había ningún error. No había nada. Todo. Le aseguró a los consuegros que acá seguramente había un error. Algo pasó. Por eso el director del salón se acercó a la mesa. Y ya en la puerta del salón, él vio que se trataba acá de una persona no muy inteligente. Sabieron que no era muy inteligente. Y el director se acordó de la fiesta de él. Se acordó de la boda de él. Fue la semana pasada. Se acercó con mucha delicadeza. Y le preguntó al novio. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué volviste con nosotros esta noche? Y el novio explicó. Dice, yo quiero también esta noche sentirme novio. Que fue tan, fue tan, fue tan, todo fue tan bonito. Los bailes, la, 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 las canciones. Que todos estaban conmigo. Yo estar en el centro. Vine para sentir un poco más de esa noche. Quiero sentirme otra noche novio. Es muy lindo, ¿no? Por eso yo quiero hacerlo. El Menahel entendió que, bueno, que este hombre entendió con quién, quién tenía adelante. Y le explicó, así en forma corta, le dijo escuchar. Cada uno es novio un día. Tú fuiste novio la semana pasada. Y hoy es otro novio. Así que, hoy tú bailaste la semana pasada. ¿Te acuerdas? Ahora es otro el que tiene que bailar. ¿Está bien? Y le trató de señalar, en forma muy delicada, el camino de salida. ¿Cierto? Para que lo deje el novio nuevo estar en su lugar. ¿Qué aprendemos de acá? Esto es un ejemplo que trajo el jefez Caín. Entonces, nos trae una enseñanza. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de esto? A ver, dijo el jefez Caín. Este mundo se compara con una fiesta. ¿Ah, sí? Está escrito en la Gemara. Un ejemplo en el tratado de Irubín. Y Alma, que ve y Lula, dame. Este mundo se compara con una fiesta. Uno ve un salón. ¿Y qué le parece? Dice, pero, uno no entiende, ¿no? Yo tengo un salón vecino y yo veo que el salón tiene un dueño. ¿Cierto? Entonces yo digo, este hombre está todos los días de fiesta. Pero no, no es el, cada día le pasa, alquila el salón. Todos los días son las personas diferentes. No aquí está todos los días de fiesta. El mundo se compara con esto. El mundo se compara con esto. Una persona, ¿qué hace? Una persona festeja. Festeja en este mundo. Piensa que este mundo es lo principal. Y, entonces, no invierte. No invierte para el futuro. ¿Por qué? Porque estamos de fiesta. Está todo bien. Está todo lindo. Y, ¿cuál es el problema? ¿Cómo yo quiero seguir disfrutando de este mundo? Y, feliz, pero llega el día. Llegan los 120 años. Y, entonces, el alma sube al cielo. Y yo tenía tanto gusto de estar acá, disfrutando de todo este mundo. Tenía gusto. Y yo quiero seguir, seguir bailando. Quiero seguir. Se me lleva en el alma. ¿Dónde voy a bailar? Le dicen en el tribunal del cielo. ¿Qué le dicen? Hay solamente un mundo. Donde tú puedes alegrarte y bailar. Pero, ahora. Pero tú. Tú ya bailaste. Durante 120 años estuviste bailando. Ahora, ¿qué es lo que quieres? Entonces, en nuestra perayá, nosotros, la perayá de ayer, nosotros estudiamos sobre la recompensa enorme que tuvo Pinjas. Pinjas tuvo una recompensa muy especial. ¿Por qué? Porque él subió duro al cielo. Y, está escrito, ¿no? Se me dio, por lo menos, 400 años. Se me dio, por lo menos. Se me dio larga vida, por lo menos, 400 años. Pero, hubiera querido darle más. Era, no pudo darle más. Entonces, ¿qué le hizo? Lo transformó en una, en una. Se me dio. Subió, vivo al cielo. Y, está escrito, Pinjas es el diablo. El diablo. Y, que él nos va, él va a ser el que nos va a transmitir a nosotros, muy pronto. Los otros sí, los irán a los híbridos. ¿Qué hubo en el hecho de Pinjas? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer el escrito como Pinjas, que él celó el cielo de Hashem. ¿Puedo? Eh, nosotros conocemos muchas personas, tal vez, que, eh, tienen un celo, tienen un celo sobre determinadas cosas, pero cuando, solamente cuando el Bedín, cuando el Bedín les permite a ellos tener ese celo. Y, ellos, tal vez, eh, cuando el Bedín dictamina alguna cosa, ellos, tal vez, pueden llegar a determinar alguna acción. ¿Por qué? Porque están en el, en el rebaño, de, en la, con la casa del Hashem, y ellos cuidan lo que el Bedín dictamina para que se cumpla. Pero, nosotros vamos a tratar de entender qué significa este celo. Por supuesto que no es algo para nosotros, como dijimos ya varias veces, durante la semana pasada, que, hoy en día, nosotros no, eh, nosotros no podemos decir que tenemos el celo de Hashem. ¿Por qué? Porque, porque, en nuestro celo pueden estar mezclados otros intereses personales, cosas particulares, que, en pinjas, no estaban. El celo, ¿cómo se lo califica? El libro, un libro muy conocido, o Hoxha de Kim, los caminos de los, el camino, o Hoxha de Kim es, momento, el camino de los justos, es el camino de los justos, es muy parecido el título, la traducción. ¿Por Hoxha de Kim es, o Hoxha de Kim es, o Hoxha de Kim es, o Hoxha de Kim, es el camino de los justos. Y, o Hoxha de Kim es, o Hoxha de Kim es, como, el carril de una senadora, o la senda de, los rectos, no de los justos. Sí, es similar. La traducción me confunde, porque Hoxha de Kim es uno de los libros clásicos, junto con, mesinay y Yol y Tehuvah, son tres libros básicos de Moxha, y ¿qué nos dice Lord God Xa de Kim? un segundo que me encuentre ¿dónde está? ¿cómo califica el opoza de kilo a la célula es una cualidad de que me importa no, no que me importa sino algo que sí me importa yo entro en la profundidad del tema que me importa lo que sucede esto se nota sobre una cosa que me importa lo que sucede y también hay una la envidia que es algo despreciable me importa que es lo que me importa en la envidia me importa por qué una persona tiene determinada propiedad determinado bien yo también yo también lo quiero porque yo no lo tengo esto es la envidia la kinah la el kanao es kanao y es kina kina es envidia kana es celo entonces kina kina tajem el celo por ajem es que yo tengo un me importa a mí lo que pasa con ajem yo siento yo siento que pasa algo con el nombre de ajem y que si el nombre ajem se está profanando o algo por el estilo yo no puedo ver cómo se rompe el cerco de el judaísmo y a esto lo llamamos celo cuando hay algo cualquier cosa que va contra la 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 voluntad ajem la voluntad ajem es ciertas cosas que ajem quiere de nosotros que cuidemos que cuidemos y que pongamos cercos y que pongamos que cuidemos determinadas cualidades cuando vemos que una de estas cualidades es ajem a esto lo llamamos el celo de ajem entonces esto es lo que hizo que que pinjas tenga esa esa ese premio tan grande porque él él cuidó justamente la no le importó no le importó él iba a perder había grandes posibilidades que él fuera a perder la vida dijimos la semana pasada que se produjeron según diversas opiniones hay quien dice seis milagros hay quien dijo doce milagros hay quien dijo diez milagros hay distintas versiones de cuántos milagros se le produjeron a la pincaz ahora se le produjeron milagros quiere decir que lo que hizo estaba bien a una persona que hace cosas mal hacen milagros cierto o sea él entregó entregó su alma estaba dispuesto a dar la vida por lo que hacía él sabía que pasar con una lanza entre veinticuatro mil personas no no veinticuatro mil más de veinticuatro mil la tribu de Shimon eran muchos más pero él pasó por toda la tribu de Shimon y si alguien veía que tenía la lanza con él iba a saber que él iba a matarlo a Simbrí entonces eh había muchas cosas que podían pasar que alguno de ellos quiera matarlo que en Has por lo que iba a hacer el mismo Simbrí cuando ve que viene en Has que se que se suelte de la amiga que tenía y que se defienda y lo más seguro era que un príncipe de una tribu en Has era un joen que lo único que era era súper pacífico entonces lo más seguro era que cualquiera se lo enfrenta a Pin Has lo mate o sea él sabía que tenía muy poca posibilidad de salir vivo pero no le importó porque esto era cuidar a Shimon cuando él le preguntó a Moshe y vio que Moshe no reaccionaba entonces eh dijo esto lo tengo que hacer yo inclusive el mismo Moshe hay un Midrash que dice que lo dijimos la semana pasada que cuando Moshe él le preguntó a Moshe Moshe lo dijo el que descubrió la carta como diciendo que descubrió como en la lajá él es el encargado para hacerlo entonces como que le dio a él la el apoyo para que él lo haga por eso vemos que hay una recompensa muy grande para él y que por supuesto es es algo que es algo de admirar es algo que nosotros como dijimos en el sentido lo que él hizo matar una persona eso nosotros no lo podemos hacer pero que nosotros podemos cuidar las la voluntad ya saber que a ver si hacemos tal cosa estamos haciendo bien si hacemos tal cosa no estamos haciendo tan bien si vemos que alguien alguien se desvila o si vemos que la gente empieza a perder un poco la 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 fuerza que la toraza se debilita entonces nosotros somos los que tenemos que esforzarnos es fortalecernos y salir adelante para llevarnos el premio de todos porque así está escrito el que el que se levanta como Abraham vino él se levantó y recibió el premio de todos de quienes son todos desde desde Noah hasta Abraham recibió el premio por todos ¿por qué? porque todos hacían una operación y Abraham vino y se levantó hasta el ritual leímos en la perashah sobre las familias las distintas familias de las tribus y una de ellas es está escrito le yetzer mishpahat ayetsri le shilem mishpahat a shelem y seguimos con el jafes son los nombres son los nombres ¿cierto? son los nombres de las de las familias o sea una persona y el nombre de la familia de acuerdo al príncipe de cada familia nos dice el jafes jay en ese libro acá él le acostumbraba a decir así le yetzer y yetzer era una una persona un príncipe de una no de una tribu sino eran ya las familias de las tribus yetzer nos hace acordar algo cuando hablamos de yetzer nos acordamos de yetzer a la distinta entonces ¿qué me dice? la persona que va detrás de los deseos del instinto del mal del yetzer era llega derechito a ser de la familia a yetzer la familia de yetzer parece que el yetzer tenía una familia que eran los yetzer enseguida enseguida él se cuenta él mismo se cuenta en ese grupo de personas vacías lamentablemente y que y que están están gobernadas por el instinto del mal y que el instinto del mal tiene del niño completo sobre ellos ya aparentemente como si fuera desde hace tiempo y va a seguir así pero hay otro que se llama shilem para shilem para la persona que busca el shilemut la integridad shalem de shalem de íntegro de completo el que busca la integridad entonces él quiere ser una persona justa quiere ser una persona justa y va a pasar a ser de las familias del shilemi shilemi de los íntegros y entonces él se va a encontrar en ese grupo de personas íntegras personas buenas que porque por el camino que la persona va lo llevan así trae el alemán en el tratado de macot el cuál es la finalidad del descenso del alma un alma pura a este mundo tan bajo todas las almas hay un depósito de almas está bajo el trono celestial y esas almas bajan a este mundo este mundo comparado con lo que es estar bajo el trono celestial es una cosa tremenda cierto este es un mundo de donde encontramos todo lo contrario lo que no sabemos lo que hay en el trono celestial pero seguramente son cosas muy muy santas entonces ¿para qué baja el alma aquí? ¿para qué? ¿para qué baja el alma? es una pregunta dice el alma baja lo que nos dice acá el jefe es caín que el alma baja para enfrentarse al instinto del mal y fortalecerse sobre él fortalecerse sobre las pruebas que ponen nuestro camino el instinto del mal ponen al alma esa que salió pura y tan tan especial debajo del trono celestial la ponen en un pedazo de carne que somos nosotros y ahora nos ponen prueba adelante que nosotros tenemos que pasar y nosotros en vez de pensar en pasar las pruebas preguntamos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué? ¿qué hice? ¿qué hice para merecer esto? cosas así decimos ¿por qué me toca a mí esto? ¿por qué yo? ¿por qué no al otro? ¿por qué? y el otro mira lo que tiene y miramos a los demás nos comparamos con los demás cada uno tiene una función nosotros venimos a enfrentar pruebas y cada vez que nos fortalecemos en una cosa pequeña muy pequeña sobre el instinto del mal estamos dándole al alma una un brillo estamos dando estamos estamos completando un poco más su función para lo que vino aquí al mundo y estamos pasando es una prueba más una prueba ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál es la prueba de los las personas sabias? una persona es tuya estudia mucho ¿cuál es la prueba que tiene que pasar? ¿un examen de la escuela? a ver si sabe de Sara Fox eso tiene que pasar una persona cada uno de nosotros tiene que pasar un examen yo les pregunto algo a ustedes y si saben pasaron bien la probaron y si no saben no aprobaron no esa no es la prueba la prueba que tenemos que pasar es si mejoramos nuestras cualidades si ahora somos capaces de enfrentar al instinto del mal enfrentamos al instinto del mal y lo pudimos vencer un poquito eso eso es lo bueno que hicimos él trajo un relato tremendo que aparece en el Ceder Adorot el orden de las generaciones de los Tanaim y los Semoraim algo que algo de lo que por supuesto vamos a poder entender hasta donde es importante en el cielo cada fortalecimiento que nosotros hacemos sobre el instinto del mal nosotros a veces pensamos a ver que quiero hacer hoy quiero quiero salir ahora a dar una vuelta para tomar un poco de aire no pero mejor mejor me quedo estudiando un ratito más y eso nosotros que vamos a realizar eso fortalecernos si eso fortalecernos sería desconectarme o me quedo conectado total las cámaras están apagadas entonces nadie sabe como si fuera que yo estoy pasando lista no es cierto yo no estoy pasando lista a nadie el que quiere estar puede estar y el que no quiere estar no quiere estar todo depende de cada uno no es cierto pero de repente o alguno va a pensar bueno el rat piensa que yo estoy acá entonces yo me quedo acá no la cámara está apagada no importa estoy ahí qué problema no es una cosa mía es de cada uno cada uno es lo que cada uno hace y yo me fortalezco y yo ahora me quedo un ratito más y escucho algo más de Torah y eso va a ser algo que que en el cielo va a valer mucho aunque no creamos uno dice es una cosa tan simple que escucho un ratito más de Torah una cosa tan simple sí una cosa tan simple que yo podría enseñar la televisión ¿vale? ¿no? o ver un partido de fútbol ahora si debe haber alguno o cualquier cosa en vez de estudiar Torah pero si yo estudio entonces gané gané algo chiquito grande pero gané y vamos a ver qué nos qué nos enseña sobre este tema habla sobre una persona llamada Nathan es un hombre malvado pero con todas las cosas terribles lo que se nos ocurra las maldades peores 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 así este hombre todo tipo de pecados de los más terribles que no podemos describir si hablamos sobre estos pecados vamos a no sé estoy en un metagneset ahora no puedo decir estas palabras que mejor no decirlas acá dice que no las quiere poner en el papel dice acá el rat y bueno tampoco las podemos decir seguramente una vez se detuvo se detuvo y no pecó una vez una vez se agarró estaba por pecar y se frenó pasaron unos días y se encontró con él Radia Kiva estamos hablando de que esto está hablando sobre la época de los Tanaín y de Cien de Náil se encontró Radia Kiva con él y Radia Kiva vio algo que nosotros no vemos como una vez escuchamos que el Stipeler vio en una persona vio una persona que en la frente tenía algo escrito le preguntó cómo se llamaba y el dijo se llamaba Ishak digo y por qué yo veo Shlomo en tu frente esto es algo que el Stipeler veía Radia Kiva veía mucho más que el Stipeler porque era no podemos comparar a un Gadol Adob de hace 30 o 40 años con el Tana a Kadosh Radia Kiva y Radia Kiva él le dijo a este hombre cuando se encontró con él le dijo que él vio que de su cabeza salía luz tenía una linterna la cabeza ¿se tragó una linterna? no seguramente no entonces salía luz de la cabeza y como el sol en el mediodía o sea la máxima luz que puede haber le preguntaron los alumnos le preguntó perdón Radia Kiva le preguntó a los alumnos a ver para esto Radia Kiva verá lo vio Radia Kiva vio que de su cabeza se vea luz y le preguntó a los alumnos quién era este hombre y los alumnos le contestaron ah este es Nathan es pecador como no hay no hay pecador como él lo mandó a llamar a Radia Kiva y le preguntó hijo mío yo vi una luz muy grande que salía de tu cabeza como el sol en su punto en su punto más alto y y que tú eres estás nombrado para el mundo venidero para el Gan Eden dime por favor qué cosa buena qué cosa grande has hecho y él le contó él le contó que él era muy pecador pero que la última vez se detuvo y no pecó Radia Kiva no lo dejó le enseñó Torah hasta que lo transformó en un Tana en un sabio de la Mishnah y quién es Nathan Susita que aparece en en las fuentes entre las fuentes nuestros sabios en el tratado de Shabbat podemos buscar en un Sain en un Sain aparece Nathan Susita Untana de la Mishnah yo no lo busqué pero si está escrito lo creo Atana este Rabi Nathan tuvo el mérito de todo esto ¿por qué? porque una vez única dominó su instinto y por mérito de ese fortalecimiento llegó a la cima no sabemos lo que podemos conseguir con un un golpecito de Sheshuvá dijeron nuestros sabios de bendita memoria que cuando nosotros lleguemos a los 120 años y nos lleven al juicio nos van a preguntar ahora agarrémonos todos por favor Kabata y Tim la Torah fijaste un tiempo de estudio para la Torah después de que la persona terminó su arreglo en este mundo llega al tribunal del cielo al Bedín Shemala ¿no? vamos a ver qué hiciste durante todos los años de tu vida a ver abre la carpeta de este hombre o de esta mujer y empezamos a leer tomaste 25 toneladas 25 cubín de agua es una medida de volumen no sé cuánto será serán no sé 25 millones de litros de agua tal vez 344 litros de cocajol y algunos otros de pepsicola y algunos otros de alguna cosa más bueno tomiste 4 toneladas de papa 2 toneladas de carne 3 toneladas de pollo 5 toneladas de tomate 700 kilos de arroz dormiste 23 años le preguntan ahora le preguntan fijaste tiempo de estudio de Torah sí seguro que sí cómo no seguro que estudié contestó con mucha seguridad bien vamos a abrir ahora la carpeta donde aparecen los documentos de estudio cuatro mil horas en total para toda la vida para toda la vida a ver no tienes vergüenza te dieron 120 años y esto es todo lo que hiciste para qué bajó tu alma al mundo para ser una procesadora de alimentos la procesadora escúchame ¿cuántas toneladas de papa comió? papa con pollo con esto con carne con esto con otro lo pasamos la procesadora y hacemos una buena comida cuántas toneladas 700 kilos de arroz 5 toneladas de tomate bueno va cayendo esta persona trató de excusarse están en el tribunal y trató de excusarse dice todo el día estuve ocupado con el sustento de la casa para alimentar a los niños y tuve que pagar la hipoteca de la casa y las cuentas de los impuestos la arnona la ¿cómo se llama? la municipalidad el agua la electricidad y también tuve que comprar comida por supuesto le dicen está muy bien tu excusa es es recibida ¿por qué? porque nuestros sabios dicen está en el versículo de Tehilim hace sedaká mejor et tienes que hacer justicia en todo momento así es el Tehilim el 106 así que tu pedido está aceptado sea San Banab él alimentó a los hijos a las hijas cuando son pequeños así dice la Gemara en el tratado de Ketubot entonces vamos a revisar ahora cómo aprovechaste el día Shabbat ¿por qué? ¿por qué? los las fiestas porque ahí no tienes que ocuparte la parnasá en Shabbat no tienes que ocuparte el sustento en Shabbat no puedes trabajar ¿cierto? entonces no tienes que ocuparte el sustento aprovechaste para estudiar Shabbat comiste descansaste pero ¿cuánto tiempo estudiaste? dice esto es lo que va a medir tu excusa que tu excusa sea recibida que tu excusa sea aceptada ¿cómo se va a aceptar que tú estuviste ocupado toda la semana con el sustento de los hijos con el sustento de la casa? cuando veamos lo que hiciste en Shabbat si en Shabbat estudiaste está muy bien quiere decir que en la semana no pudiste estudiar porque estabas ocupado con el invento de los hijos pagando la casa y todas las demás cosas pero en Shabbat no tienes que ocuparte del sustento si también en Shabbat anulaste el estudio entonces tu excusa no va a ser aceptada porque no estudiaste suficiente Torah ¿por qué? no por tu sustento también el sustento fue toda la semana pero en Shabbat ¿qué pasó? entonces hay un problema muy grande que tenemos tenemos que saber qué significa lo que dijeron nuestros sabios si fijaste un tiempo de estudio de Torah fijar likboa likboa hacer algo fijo es clavar es clavar una estaca de hierro que no se puede mover esto es fijar y entonces que te ocupes del estudio de la Torah en tiempos establecidos una ley que no se puede transgredir esto es fijar un tiempo de estudio es una ley que no puedo transgredir el Marana Gaunt Rabenu Obadi a Yosef a todos les gusta escuchar algo de Rabo Obadi a Yosef vamos a ver qué es lo que explicó él explicó que fijar un tiempo que es un tiempo fijo de estudio es una regla que en nuestras manos que que todo el que fija es como mexa al mexa dame que todo lo que yo estoy fijando se llama como mitad y mitad se compara con qué es mitad y mitad qué significa esto así trae la Gemara el Trato Yomá y nos va a dar algo muy bonito nos conviene nos conviene escuchar esto van a ver que hacemos negocio por eso una persona que trabaja durante el día completo y en la noche o al final de la tarde se asocia a una clase de Torah se considera en el cielo como que él estudió medio día y trabajó medio día como negocio ¿no? estudió dos horas y se considera que estudié ocho horas ¿cómo? ¿eh? dos por uno dos o cuatro ¿cómo? ¿eh? pues estamos haciendo un negocio redondo así dijo Rabobé de Berser sé que salió de Berser entonces pero eso ¿qué pasa? eso cuando estudio todos los días pues si no estudio todos los días no multiplico nada y salí perdiendo perdiendo completamente y el Gaon de Vilna sé que se libro acá explicó qué significa esto de qué significa Kabata Kabata fijaste esto viene de Geneva de Ganarta Kabata fijaste viene de Robaste ¿por qué? como está escrito con los que roban almas Kabata Fijaste lo lo del alma así dice el Mishle de Shlomo Mele ¿qué quiere decir? ¿acaso robaste mis manejas? ¿robaste de tu tiempo para estudiar Torah? esto es lo que pregunta el Mishle ¿acaso estudiaste Torah? también cuando no tienes tiempo cuando estabas ocupado en otros temas de este mundo si le robaste a este mundo le robaste el tiempo de las de las cosas de este mundo robaste para estudiar Torah entonces fijaste y ganaste robaste por eso vamos a tratar de aprovechar aprovechar el día de Shabbat y los días de semana el día de Shabbat en especial dicen que el que estudia en Shabbat cada cada hora que estudia Shabbat se cuenta como mil horas de la semana el estudio de lo que pasa en Shabbat tenemos tanto suelen tenemos tanta comemos acá no aquí no aquí no aquí pasa lleno Shabbat aquí pasa lleno Shabbat pasa lleno gente estudiando gente estudiando en todos lados en casa también una hora de estudio en Shabbat se considera mil horas de estudio en el semana entonces no estuve lleno aquí pero podría estar mucho más lleno también hay muchas casas llenas de gente durmiendo eso también y los parques llenos los parques llenos gente sentada en los bancos hablando de la llenarana tenemos de todo pero cada uno elige lo que quiere para uno y para su casa para su familia entonces vamos a aprovechar vamos a aprovechar los días de semana nosotros que estamos a distancia podemos aprovechar los días de semana y cada uno por sí mismo puede aprovechar el día de Shabbat repasar tenemos cosas podemos hoy en día tenemos material que podemos imprimir que podemos ver tenemos en español tenemos en francés el idioma que cada uno quiera uno dice no, no en español no me gusta quiero en otro idioma también tienen otro idioma en todo idioma que quiera podemos nosotros estudiar Torah y entonces vamos a ver la bendición la bendición y el éxito en cada cosa que nosotros hacemos y no solamente eso estamos en unos días estamos en unos días que está escrito que cuando empieza a dar aumentamos en alegría cuando empieza a dar disminuimos disminuimos en alegría entonces pero por qué qué significa disminuir en alegría no significa que haya tristeza eso está prohibido no podemos tener tristeza nosotros estamos en días en los que la divinidad está sufriendo por qué nosotros estamos en el galut estamos en el destierro ya tenemos tantos 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 años de destierro y que es hasta siempre queremos traer a la masía va a venir como dijimos pinjas que es el diablo y él nos va a anunciar la llegada de masía muy pronto esperemos que sea ahora en estos días para que no tengamos que leer las 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 citaciones todas esas cosas que son sentarnos en el piso y todas esas cosas que veamos el betamindá se ha construido ahora muy pronto pero qué es lo que nosotros tenemos que hacer en un caso así cuando nosotros sufrimos sabemos que la divinidad sufre así me está con nosotros y él sufre junto con nosotros cuando nosotros vemos que la divinidad sufre nosotros tenemos que tratar de alegrar la divinidad con qué se alegra la divinidad van a decir que yo soy muy repetitivo que yo estoy todo hablando con qué se alegra la divinidad hay una sola cosa con la que se alegra la divinidad y es con el estudio de la Torah nos ocupamos de la Torah la divinidad se alegra entonces y no solamente la divinidad se alegra nosotros también nos alegamos la Torah trae alegría entonces vamos a alegrar la divinidad vamos a alegrarnos nosotros para que nos traiga muy pronto que venga Pinchaz que venga el diablo con la noticia de que desciende en Petangash muy pronto en nuestros días podemos hacerlo podemos estar tristes podemos estudiar Torah podemos cambiar nuestras cualidades mejorar nuestras cualidades y que con el empuje que cada uno de nosotros hacemos y también rompiendo el instinto del mal como dijimos eso también es un empuje muy grande para que para que podamos elevarnos y que pronto tengamos relación nosotros con la ayuda de esto Amén Amén Amén